Llévate a tu papi y yo soy el que se ve el negocio. ¡Cállalo! ¡Me queda cállalo! Yo creo que eso son cosas que tú debes de decir atrás de la cámara. No en el programa. No a tu invitado, a tu hijo. Por eso. No, pero me salió espontáneo porque tú eres mi hijo. ¿Qué pasaste ahí, no? No, no necesariamente porque tú eres mi hijo. No, porque antes de yo llegar al programa yo te pedí eso. Que me traste bien como un invitado, no como hijo tuyo. Ah, pues perdóname, no fue mi intención. ¿Qué dueño? Simplemente. Quiero que la audiencia vea. Los padres se definen por el éxito y el reflejo de sus hijos. Érico, Carlos Bautista, Pachá. Si un hijo de ustedes sale un delincuente, tenemos que revisarnos. ¿Qué hicimos que no debimos de hacer? Entonces, yo decir que tú eres mi hijo, de frente a la cámara, King Timmy, es un orgullo para mí, como debe ser un orgullo para ti. Porque muchas veces yo llegaba a la casa y tú estabas durmiendo. Pero al día siguiente cuando yo me despertaba, tú también estabas durmiendo. Duraba tres y cuatro días sin poderte ver. Entonces, yo hice un sacrificio para que tú seas el ser humano que tú eres hoy. Entonces, que yo diga que tú eres mi hijo, que tú tenías que llegar aquí, no me quita nada malo, Érico Zapata, Bacalí. Ok, pero lo que yo te estoy diciendo es, no es que yo no quiero que la gente sepa que tú eres mi papá, es que yo quiero lograrlo con mis propios méritos. ¿No me entiendes? No es que yo no quiero que la gente sepa, pero yo quiero vender mi marca yo mismo, King Timmy. No como el hijo del Pachá. Él es un padre orgulloso. Ahora yo, tú como artista, como King Timmy, yo quiero que tú me digas, ¿cómo tú has podido sacar, producir una letra tan bonita, tan profesional, tan impecable, sin caer en lo vulgar, por el sonido, teniendo un padre tan permisivo que le gustan los like y los view? Sí, bueno, yo como persona no soy una persona así, por eso en la música se va a enseñar y todo eso, pero como te dije, a mí me gusta hacer buena música y así es que yo lo quiero lograr, no con controversia. ¿Quién tiene? Yo creo que es un irrespeto, yo creo que es un irrespeto de su parte, descalificarme públicamente, porque al final, no, no, de Chá, no, es que él es mi hijo. No, no, si tú dices que eres hijo del Pachá, va a ser más fácil desarrollarte el negocio. Por ejemplo, tú vas donde Carlos Bautista, Super Meridiano, el hijo del Pachá, te vas a dar un mejor trato. Perdóname, Emilio, que voy a terminar. Tú vas el show de mediodía donde Iván Ruiz, el hijo del Pachá, tú vas donde Domingo Bautista, tú vas donde Jochi, el hijo del Pachá, y al final te vas, tú vas donde Ericko Zapata, extremo, extremo, al final te vas a ir mejor, mi hijo. Ok, pero tú no estás respetando eso, yo nada más te dije que yo lo, tú me entiendes, que es como yo lo quiero hacer, tú no estás respetando eso. Mira, ese muchachito que yo vi nacer, no puede negar que es tu hijo, porque tú has sido un irreverente a lo cotidiano y a lo común, tú has roto barreras. Toma la música, por favor. Te repito, tú has sido un irreverente a lo cotidiano y a lo común, tú has roto barreras. Ese niño es tu encarnación en vida, tiene decisión propia, tiene firmeza, tiene talento, pero él es él. Fíjate qué diferente es a Igor. Por eso no ha llegado, porque no se ha llevado de mí. No, 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 no. Está haciendo camino en andar, como dijo el puente Antonio Machado, y tiene talento. Fíjate una cosa, tú te sientes orgulloso de Igor, porque Igor es el patrón de lo que tú querías que fuera en la vida, un pastor de la iglesia, pero él es un muchacho con rebeldía positiva, no es tembicio, no es ladrón, y es un triunfador. El aplauso para Kim Tini. Achá, entiendo también que Kim Tini tiene razón en lo que él dice, que él puede superarse, no da el éxito como él solo, como tú llegaste, como tú arrasaste, como tú subiste, porque te dieron también el apoyo, aparte de que llegaste tú solo. Yo solo quiero traspasar a mi hijo, y él lo niega, él lo rechaza. No es que yo lo niego, es que... Es que él quiere ser él. Lo que viene fácil se va fácil, entonces él quiere hacer sus raíces, él. Kim Tini, colaboraciones, ¿cuál es tu nuevo proyecto? Rapidito, 30 segundos, aprovechar la presencia de Ericko Zapata, Carlos Bautista, Rafi Martínez, gente conocedora del negocio. Tu opinión, Cristian de Chan, ¿con quién tú te vas? ¿Con Kim Tini o con el Pachá? Bueno, yo realmente, realmente estoy 100% con Kim Tini, él debe de abrirse el camino, él es un joven muy dinámico, un joven con comportamiento sumamente intachable, está subiendo lo que es el tema de la música, él debe de durar con sus propias alas. Catherine. Yo entiendo que tú como padre quieres ayudarlo y darle toda la plataforma que tú tienes para que él crezca, pero recuerda que Enrique Iglesias creció solo sin su padre. Ericko Zapata, más de 35 años en el negocio. Yo no te voy a opinar nada, yo solamente te voy a pedir un favor. ¿Puedo? Ok, en un momento a ti se te dejó ser. Déjalo ser. Exacto. Déjalo ser, déjalo ser. Hazlo Bautista, mi hermano. ¿Qué tú quieres que te diga? Que usted sienta lo que usted entiende. Hazle el contrato. Hazle el contrato. Manejador, hazlo Bautista, deja más a la par y se va con Kim Tini. Él tiene razón, tú no has pegado a nadie nunca. Déjalo que él crezca, déjalo que vuele. Ahora, él tiene que honrar a su padre. Tiene que honrar a su padre. Pero él tiene razón, déjalo que sea. El hijo de Cruz y Minian superó al pai y él también te ha superado a ti. Bueno, pues gracias Kim Tini. No, otro tema. No, porque quiere triunfar en solo. En verdad. ¿Usted quiere triunfar en solo? No, dígalo. Mi primera vez en el programa de mi papá. Y así tú me tratas. ¿Cuántos temas usted cantó? Vaya con Dios, mi hijo. No, 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 no. Vaya con Dios. No, 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 espérate aquí. No, 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 aquí está la Ayala Lucía. No, 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 espera un minuto. Aquí está la Ayala Lucía. Que ella cantó, mi amor. Aquí está la Ayala Lucía. Vaya con otro programa como que recasa a su papá y dejó a su papá. No puedo hablar de vos juntos porque soy yo y no sé con quién estamos hablando. Eso fue un error tuyo. No, no, gracias. Yo soy un Dios de orden. Pero así no es, papi. A mí hay que respetarme. Cuando tu esposa te está reclamando. Hasta tu esposa te está reclamando. Ahí está una niña que se llama Ayala Lucía que está mirando un comportamiento de un hombre desaprensivo. ¿Podemos hablar? Habla como gente decente. Si tú lo entiendes, sí, dilo. Ok, baja el micrófono, como yo hago. Sí, porque usted es mi jefe. No, yo no soy jefe suyo. Mire. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán en la tierra. ¿Y qué te dice? Perdóname. ¿Qué dijo Carlos Bautista? Déjalo ser él, pero tienes que honrar. Tú no sabes que tú maltratas a tu mamá y a tu papá y arrastras las maldiciones. Él tiene que llevarse de mí porque yo soy su papá. Necesariamente no. Necesariamente no. Espérate, mi amor. Hay muchos hijos que no respetan a los padres en este país. Un momentito. ¿Por qué no podemos hablar los dos juntos? No es este caso. Pero no podemos hablar los dos juntos porque no lo vamos a entender. Pero tú eres el jefe. Habla tú. No, sigue. Dios es un Dios de orden. Él debe sentirse orgulloso de mis logros. Dios le dio la vida. Yo lo eduqué. Lo formé. Y se lo di todo. Hoy yo no tengo... Perdón. No se lo damos todo. No, sí, no. No se lo damos todo. No se lo damos todo. No se lo damos todo. No se lo damos todo.